Maravilloso, muy bien, gracias por ese apoyo, estamos viendo motos de todo calibre, de todo estilo Oye amigo, todo esto, atención a estimados amigos, esto va a salir en diario El Motorista Así que por favor, su mejor sonrisa para las cámaras, así que vamos a continuar con el desplazamiento de amigo Nick Donis Continuamos Un saludo para los Steelbakers, muchísimas gracias por acompañarnos en esta motoridad especial, gracias Steelbakers por acompañarnos en esta motoridad especial Continuamos entonces con el recorrido El motorista es un saludo para los Steelbakers, después de que nos vayamos con el desplazamiento de la motoridad especial El motorista es un desplazamiento de la motoridad especial, que se sienta más bien, tenemos que irse y le regresamos al 불оз el motorista es un desplazamiento de la motoridad especial de la motorista especial el motorista es un desplazamientogeys Noticias Caracalla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.